Hola, hola, bendiciones, este, estamos aquí de regreso nuevamente, déjenme decirle que dejamos de hacer unos días los videos porque salimos a Guatemala y estuvimos allá, anduvimos paseando y entonces estuvimos como un mes afuera, pero ya estamos de regreso y pues aquí estamos de nuevo, hoy les traigo, este, unas tortitas de plátano o grepas de plátano, este, y vamos a ocupar estos ingredientes, queso mozzarella, harina, usted puede ocupar harina blanca, o harina maría, yo ocupé de la maría, que es esta, de maíz, y este, aquí tengo la, el agua para poner los plátanos, aquí le voy a echar una rajita de canela y lo vamos a poner al juego por un rato para que vaya hirviendo en lo que es, voy partiendo los plátanos, ok, en los plátanos como ven ya los tengo lavados, por motivo de que la gente los agarra, los toca, entonces yo los lavé, bien lavaditos para ponerlos a cocer, y mucha gente los puede poner pelados, usted los puede poner así con cáscara, esto lo hacemos en Guatemala, pero le decimos tortitas de plátano, allá lo hacemos nada más así, y cuando uno no tiene todo, recuerdo que mi papá decía que le teníamos que echar azúcar, y nada más canela, y eso era todo lo que echábamos, aquí le podemos agregar queso, aquí estamos en Estados Unidos, tenemos queso y harina para echarle, así es de que ahorita lo vamos a poner a cocer por un rato, mientras se coce, voy preparando los demás, vamos a dejar que vaya hirviendo, yo ocupé, como les dije, ocupé 6 plátanos, usted puede ocupar 2, 3, los que usted quiera, para la cantidad de personas que quiera, yo, a mi me encantan mucho, así es de que, este, agarre 6 plátanos para echarle, ya que herva, que estén cociditos, ya los pelamos, los vamos a triturar, y los vamos a hacer como estilo masita, para agregarle el queso y la harina, ok, este, bendiciones, ahorita seguimos con esto, en lo que se coce, este, los plátanos, ok, como ven, aquí ya está hirviendo esto, ya están hirviendo los plátanos, entonces los vamos a ir pelando, vamos a apagar la estufa, vamos a ir sacándolos acá, ok, miren, los vamos a sacar, estos como ven, ya casi están pelados, entonces los vamos a ir echando acá, ven, esta es el agua, que quedó, es poquita agua, y como ven, aquí me lleva agua, más que lo que le agarró los plátanos, ahorita le quito y la exprimo acá, porque, pues sí, se les fue un poquito y no tiene que llevar agua, ok, esto se deshace, esto ya no me va a servir, entonces sí, quitamos el agua de acá, y ahora lo voy a triturar esto, y ahora lo voy a triturar esto, ok, miren, así quedó, así está esto ya triturado, entonces aquí le vamos a agregar la harina, llevo una taza de harina, y lleva queso mozarella, aquí les voy a enseñar el queso, nosotros agarramos este queso, queso mozarella, que es el que a mí me sirve para hacer quesadillas, hacer pupusas, este, para todo lo ocupamos este, entonces, esto se lo vamos a revolver aquí también, creo que eso es todo lo que lleva, mucha gente le echa huevo, si quiere echarle huevo, yo no le echo, pero si usted gusta echarle, le puede echar, la gente le agrega sus dos huevos, aquí si usted quiere le puede agregar más canela, yo ya le eché la canela ya en el, también llevo una taza de queso y una taza de harina, a seis plátanos, pero si usted le quiere echar más queso, usted le puede echar al gusto suyo, que cada quien cocinamos a nuestro estilo, a nuestro gusto, y listo, en Colombia se llaman arepas de plátano, y en Guatemala se llaman tortitas de plátano, así que las arepas o las tortitas de plátano son las mismas en Colombia y en Guatemala, solo que tienen diferente nombre, a mí me encantan, y están muy sabrosas, ahora vamos a, a ocupar este sartén, para freírlas, y le vamos a echar un poquito de aceite, mantequilla, si usted quiere usa mantequilla, y si no aceite poquito, porque no necesita que lleve mucha grasa, así que yo le voy a ir echando poquito, conforme lo vaya necesitando, ok, entonces ahí vamos a calentar el comal, el sartén perdón, y las vamos a ir haciendo, entonces, también fácil de hacerlas, usted las puede hacer así, mucha gente las hace con una bolsa de nylon, yo las hago así, y mucha gente las hace estilo pupusas, miren, le hace aquí así, y encima le echan el queso, y se rellena de queso, pero yo las hice así, revuelto todo el queso, aquí están, ya está caliente, el aceite, y después lo vamos a ir haciendo, rapidito, esto es bien fácil de hacerlo, usted tiene visita y quiere complacer a, a sus amigos, a su familia, así nada más, bien facilito, y queda bien con ellos, así de que, rápido sale, y como le digo, está bien fácil de hacerla, bien rápido de preparar, y muy sabrosas, pues, les cuento que, fui a Guatemala, estuvimos allá, por 20 días, disfruté muy bien con mi familia, familia que tenía años de no ver, hoy las pudimos ver, gracias a Dios, gracias a Dios, y estuvimos allá, disfrutando con toda la familia, gracias a Dios, primero Dios, pensamos regresar en diciembre, si Dios nos lo permite, así de que, si Dios nos lo permite, iremos, si no, si no, hasta la próxima, a ver cuándo, volveremos a regresar, dice aquí mi hija, la cosa es de que, volveré, así de que, volveremos, si Dios nos lo permite, no sabemos cuándo, tenemos pensado que, el diciembre, pero no, no se sabe, ok, voy a, a poner aquí las grepas, voy a poner aquí las arepas de plátano, en este, sartén, y voy a, como les digo, les puede poner arepas, o tortitas de plátano, de que, en Guatemala le decimos, tortitas de plátano, en, Colombia le llaman, arepas de plátano, están muy sabrosas, como les digo, como miran, aquí ya las estamos friendo, miren como están quedando ahí, y como les digo, aquí, si quieren, una si, tienen quesito extra, le pueden echar el queso encima, y se la comen así, con el quesito, sale bien sabrosa, si no, así, así como están, acompañadas de un cafecito caliente, así de que, usted puede, hacer estos postrecitos, rápidos, y fácil, para disfrutar con toda su familia ahí, y, y pues si me conoce, y, me ve por ahí, invítenme, invítenme, que yo se lo acepto, que Dios les bendiga, que me pueden etiquetar, este, estoy en Instagram, como Lines Marroquín, y mi Facebook, Lines Marroquín, también, así de que, busquenme, etiquétenme, regálenme un like, y suscríbanse a mi canal, que así vamos creciendo, y, les voy traiendo nuevas recetas, nuevos tips, de que Dios me les bendiga, cuídense, que Dios quede con ustedes, bendiciones, bye.